Bueno, esa foto será para Frozen. Aquí normalmente la temperatura nunca es tan baja. ¿Las espadas siguen en alto o no? ¿Pero me estás dando en serio? Mire, aquí cada uno está en lo que tiene que estar, que es en su trabajo. Y él sabe que cuenta con el apoyo, con la ayuda de todos los socialistas andaluces. Y la mía la primera para lo que le haga falta.